¿Qué pasa chavales? Aquí un vídeo de la Cachofa Mística Y ahorita aquí en 7 Vamos a hacer un reto de gusanitos locos Estamos aquí que lo flipamos con el puto mierda No, ¿por qué lo apagas? Ya, eso ya Lo he apagado Bueno, no nos queda ni medio paquete ya Porque estamos aquí y se nos ha venido a la mente la mierda Esta es nuestra mascota ¡Jimmy! ¡Oigo! ¡Se llama la ventana! ¡Jimmy! ¿Está bien Jimmy? ¿Qué te pasa tío? No, Jimmy Tío que Jimmy, Jimmy murió, Jimmy murió ¡Eh por otro que hacéis con Jimmy! ¡Mátalo! Bueno, mi amigo mientras esté ahí, vale Ahí colocado está Se ha llevado Jimmy Tío, lo siento Bueno, ya Vamos a empezar Bueno, vamos a hacer el reto ¿Qué tenemos que decir con la mierda esta? Es que esto lo suelen hacer las tías Tío, es que nos quedan muy poquitos Vale, yo voy a coger este O a tomar por culo, se ha ido Vale, pues Tengo un poco de hambre Vale ¿Qué he comienzo? Yo ¡Joder tío! Espera, dame, dame dos Que se me hagan No, así de igual Bueno Bueno, ya me empiezo, eh Pero, arrímate más a ti, hostia ¡Va! ¡Joder! 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 Chubby Bunny ¡Chubby Bunny! ¡Chubby Bunny! ¡Eh, eh, eh, está! ¡Eh, eh! ¡Joder, pein, zie! Toma, para que la hagáis vosot infinito… Venga, ¿verdad? Chubby Bunny ¡venga! ¡Chubby Bunny! ¡Chubby Bunny! ¡Qué así! No te quiero hablar created of- No pasa nada defectos Trapo de mí, ¿m easier? esto tendría que imparar las tomas falsas pero no pasa nada y nos ha cortado el tiempo y asistencia ahora que decimos queridos internautas hostia puta y lo siento, no puedo decirlos toman gusanitos queridos internautas tío te... ¿empiezo? te di que en una historia queridos internautas de youtube hoy vamos a dar el mensaje del rey el mensaje el mensaje el mensaje el mensaje el mensaje hola chicos hemos vuelto hemos tenido que parar por depresión porque ha muerto jimmy ha muerto jimmy y bueno seguimos ahora que es lo que tenemos que decir es que nos lo tenemos que acabar ya laica boss tenemos que decir laica boss pero que es eso laica boss laica bot laica bot laica bot laica bot laica bot que no laica bot laicaisin laica bot laica bot laica bot ¡Ya acabó! Tío, como como los viejos.